Aceleras dos mil latidos En que me gusta todo de ti De tú a tu parte, ¿cuál he sido? En que me gusta todo de ti En que me gusta todo de ti En que me gusta todo de ti Esta avenida no va pa'l mole Ella sabe que le llego a tono un cole La rap me gusta ponerle en fol El yoga es lash, la camisa es mole Como la dieta que está Por si me controlo y me cedo quieto Aunque quiero comerte, tú estás completo De ese culo me vuelve un teco Micro, doji, rola, orji Besando solo y veo el ploji Ya yo le disto la posi Jampu de coco Ya me sujale Me vuelve la poeta el caco Hasta los pedales Contigo quiero despertar Hacerlo después de fumar Ya no tengo na' que buscar Algo fuera de aquí Tú combinas con el mar Ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar Me pones mal Ya no Aceleras dos mil latidos Es que me gusta todo de ti De tu a tu parte ¿Cuál he sido? Es que me gusta todo de ti Como la palabra se le quede el viento Tanto doble un como Yandé, Nesky, Víctor, Ignacy Marioso Hemos dado la tarea De sobrepasar los niveles musicales Ustedes saben ya El capítulo de hoy Se llama La Mente Maestra Sube, sube Los líderes Seguimos asentándonos Tú y yo Sintiéndonos Besándonos Seguimos asentándonos Tú y yo Sin que nadie nos vea Disfrutándonos DPI Ecuador 3000 M Edяют Sube, sube Es Bolada Son Número Cara Bueno Creating decision Para Para Bu crops Can I take you there? And you could be the love of my life Seguimos asaltándonos Mi amor Sintiéndonos Pensándonos Seguimos asaltándonos Mi amor Así que nadie lo espera Disfrutándonos Doble Yandel En conexión con T-Pain Chris Brown Legendarios Doble Hawaii Records Brown Cristiana O'Neill Entraba a ser químico ¡Ay! Multi Records ¿Qué es lo que hacía? 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 ¿De dónde está haciendo mi cama? ¿Qué es lo que yo quería? Si te cuidao ¿De qué talmente te aburraría? De noche de día De noche de día Y no me gusta flotar Si no me gusta más Con el estado de espalda Y ya está. 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 Y ya está.